Hace tres meses conocí a una persona que se ha convertido en una persona que me ha dado tranquilidad. Ojalá que en ese momento ella se convierta en mi pareja. Me encantaría. Por lo que es como persona, pudo venir aquí a Estados Unidos y me acompañó una semana. Fue algo maravilloso. Estuvo, me ayudó mucho con los niños. Subimos una foto, ella subió una historia y se ha convertido en una... Ojalá en algún momento de la vida mi Diosito me coloque cara a una persona. Primero que ame a mis hijos. También soy un ser humano. Siento, me dan ganas. Tengo 36 años. El tiempo de Dios es perfecto. Y una vez se lo pregunté a la persona que nos casó. Le dije, moralmente, ¿cuándo yo me puedo volver a enamorar o cuándo puedo volver a tener una pareja? Pero cuando mi Dios te lo ponga en el camionero. Si hoy mismo te la ponen, si te la ponen en una semana, en un mes, en un año, en dos años, en cinco años, en diez años. Porque Dios te la pone. Así sea hoy, mañana, en un año, en diez años, te van a criticar. Soy un ser humano que siente que en algún momento tengo una pareja. Esa pareja tiene que aceptar que yo tengo un angelito en el cielo. Que tengo tres hijos. Mi panorama no es. Es más, la persona que se meta conmigo, la persona que va a estar conmigo, primero tiene que saber eso. Y segundo, tiene que ser muy fuerte porque mira eso. No te imaginas, esta muchacha también, esta señora, es simplemente lo que ha hecho ayudarnos y que la tilden que es mi moza, que todo eso es increíble. Esa persona, una de las que tantas que me han puesto de novia, de moza, es una mujer llena de luz, de verdad, una persona maravillosa. Y realmente agradeció también con Dios porque me la puso en el camino porque pues tampoco no es fácil. O sea, yo pienso en todos, en todos, yo también, yo me imagino el vuelo que está llevando a la hermana, porque no sé. Pero como yo, en un principio, también perdí a mi esposa, cada uno tiene su dolor, yo también la perdí, yo perdí, yo perdí la mamá de mis hijos. O sea, yo perdí ese, es que una mujer de mi hijo, una mujer de mi casa hace mucho más que un hombre, y más cuando tenemos niños chiquitos. Entonces, no sé si mañana podré tener una relación, no sé, pero soy un ser humano, siento, me dan ganas. Una persona, me siento doliente, me siento, siento si veo alguna mujer bonita, la veo y tengo a alguien realmente muy especial. Ella está en Colombia, hablamos casi todos los días, todo el tiempo está pendiente de mí, está pendiente de los niños, me ha ayudado. Me ha ayudado, me ha ayudado a mí como persona, me ha ayudado, porque no le miento, no, o sea, yo soy, todo el mundo me da contento, alegre, con una sonrisa, pero por dentro hay un ser humano que... Claro. ...diente. Y hay momentos en los que quiebro, quiebro totalmente. Y ella ha sido realmente una persona que me ha dado tranquilidad, todos los días me ha dado tranquilidad. Y no sé si ella se había convertido en mi pareja, no sé, porque pues, primero nos divide una distancia, todo esto que estamos pasando, que estoy pasando yo, que también hay que la han atacado, que simplemente ha traído tranquilidad, que es como muchas de las personas que también conozco, y simplemente las personas que no les gustó, tratan de opacarme de cualquier u otra forma. Así me voy al parque con mis hijos, o sea, es que es increíble, por eso es que también se fue.